El Mono Sílabo A, E, I, O, U A, E, I, O, U Un mono que habla Ajá, ajá ¡Wow! ¿Y sabes leer? ¡No! ¡Es muy fácil! ¡Yo te enseñaré! ¡Sí! ¡Ya sé! Te llamaré El Mono Sílabo ¡Aprendamos a leer! Ajá, ajá Aprender a leer Muy divertido va a ser Con mi Mono Sílabo Verás qué fácil es Vamos ya es tiempo De comenzar la lección ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Va a comenzar! ¿Estás listo para aprender Una nueva sílaba? Ajá, ajá ¡Muy bien! Hoy vamos a aprender Cómo suena la letra G Si la unimos con las vocales A, O, U La letra G sola suena ¿Puedes repetirlo? Ajá, ajá La G con la A suena Gá La G con la O suena Go Y la G con la U suena Gu Gá como la palabra gato Go como la palabra goma Gu Gu como la palabra gusano Gá Go Gu ¿Puedes repetirlas? Ajá, ajá Gá Go Gu ¡Excelente! Ahora que ya sabemos Cómo suena la letra G Con las vocales A, O y U Vamos a intentar leer Estas palabras ¿Cuál sílaba se forma Si unimos la letra P Con la vocal E? Pe Y si unimos la letra G Con la vocal A ¿Cuál sílaba se forma? Gá ¿Cuál palabra se formó? Pe Gá Pega 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 ¿Cómo suena la letra G Con la vocal A? Gá ¿Y cómo suena la letra F Con la vocal A? Fá Y si a la sílaba F Le agregamos la letra S Al final ¿Cuál sílaba se forma? Fás Bien ¿Cuál palabra se formó? Gafás Gafas ¿Qué sonido se forma Si unimos la letra G Con la vocal O? Go ¿Cuál sílaba se forma Si a la sílaba Go Le agregamos la letra L Al final? Gol ¿Cómo suena la letra P Junto a la vocal E? Pe ¿Cuál palabra se formó? Gol Pe Golpe Golpe ¿Cuál sílaba se forma Si unimos la letra M Con la vocal A? Ma ¿Y cuál sílaba se forma Si unimos la letra G Con la vocal O? Go ¿Cuál palabra se formó? Ma Go Mago Mago ¿Cómo suena la letra G Con la vocal U? Go ¿Cuál vocal es esta? Mmm La A ¿Cómo sonaría guá Si le colocamos la letra N Al final? Goan ¡Bien! ¿Cómo suena la letra T Junto a la vocal E? T ¿Cuál palabra se formó? Goan Te Goan Goante Goante ¡Bien! ¿Cuál sílaba se forma Si unimos la letra G Con la vocal U? Go ¿Cuál sílaba se forma Si ponemos la letra S Antes de la vocal A? Sa ¿Cómo suena la letra N Con la vocal O? No ¿Cuál palabra se forma Si unimos las sílabas? Gu Sa No Gu Sa No Gusano Gusano ¡Excelente! Lo hiciste muy bien monosílabo ¿Qué te parece si hacemos un último reto? Vamos a tratar de leer Tres oraciones Recuerda La letra G Con la A Suena Ga La letra G Con la O Suena Go Y la letra G Con la U Suena Gu ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Comencemos! ¿Cómo suena la vocal E Con la letra L? ¡El! ¿Cuál sílaba se forma Jú E E Gá Juega ¡Juega! ¿Qué dice la oración? El Gato Juega ¡El gato juega? ¡El gato juega! ¡Perfecto! ¡Vamos con la siguiente oración! Digamos las sílabas una por una para descubrir qué dice El El Jugo Go De Man Go El Jugo De mango ¡El jugo de mango! ¡Excelente monosílabo! ¡Vamos con la última oración! Caen Caen Gotas De Agua Caen Gotas De agua ¡Caen gotas De agua! ¡Lo lograste! ¡Felicitaciones! ¿Ves qué fácil es leer? ¡Ya conoces las sílabas! Ga Go Gu Ahora Vamos a cantar una canción Para que recuerdes las sílabas ¿Qué te parece si invitamos a nuestro amigo Nicola Cavernícola Para que cante con nosotros? ¡Ajá! 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 Go 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 GACOGÚ GACOGÚ Gagogú 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 Ga gu gu Ga go gu Ga gu gu Ga go gu Ga gu gu Ga ga gaga GUGU GUGU Cá gogu, cá gogu Cá gogu, cá gogu Cá gogu, cá gogu Hoy fue un gran día. Pronto nos volveremos a ver para aprender más sílabas. ¡Adiós, monosílabo! ¡Adiós, Nicola Cavernícola! ¡Ca, co, co! ¡Ajá, ajá!